hola gran que tal pero qué pasa que cara que es esto que de demonios es esto que te ocurre porque estás así que pa... tiene gases? no estás preparado para el ironman? no te entiendo tuviste vaina en mal estado y vas a lanzar mucho? vas a lanzar mucho? ah no! va a explotar el mundo! oh! que haremos al respecto? un unboxing? excelente muy poca coherencia argumental abramoslo agente del unboxing no vamos a ver no hay tiempo que perder sigue la cuenta atrás y va a explotar el mundo qué tenemos para revisar? oh! pero si es el fitbit versa 2 un reloj que combina las funciones de una banda de ejercicio con las de una smartwatch esta vez el tiempo premio abram está bien si si pasemos rápido la parte del manual esta vista vamos y vamos cuenta con una extensión para la pulsera por si tienes muñecas de dorangután viene con su cargador lo cual abram se le está complicando un montón sacar de la caja por favor apúrate abram está pobre todo bueno ahí está felip versa 2 un diseño sensual liviano y muy cómodo de usar los 7 días de la semana durante las 24 horas si que placer vamos sabrán vamos que el tiempo lo mandaron sin cargar justo hoy no por favor rápido va a explotar y cargalo flaco no sé fíjate vamos el tiempo premio abram rápido más rápido bueno fíjate por favor que tenga carga rápida por favor que tenga carga rápida soplalo no sé hace algo no sé qué es eso cuánto falta pero qué es eso estás probando si de culo se cargó yo creo que la altura no tiene nada que ver con el tema de la carga abram dale fíjate a ver qué pasa por favor fíjate a ver si ya se cargó vamos abram ah muy bien ahí está fit versa 2 este modelo permite tener todo el tiempo la pantalla encendida con un gasto energético mínimo su batería se carga de 0 a 100% en dos horas y puede durar hasta seis días el reloj monitorea durante todo el día tu actividad y por la noche las fases de tu sueño Cuenta con una pantalla AMOLED excelente para ser visualizada sin problemas en cualquier entorno, protegida por un cristal Gorilla Glass 3. Muy fácil de sincronizar con nuestro teléfono, permite ver casi todas las notificaciones y controlar algunas de las aplicaciones instaladas. Vamos a verán que se acaba el mundo. Métele. Vamos. Dale, dale que se viene. El teléfono puede detectar de forma automática qué tipo de actividad estamos realizando. Claro que también podemos indicarle específicamente qué actividades. Patiéndolo a correr. O ciclismo. Vamos rápido Abraham que se está por explotar todo. Nación. No creo que cuente pero bueno, vamos rápido. Carrero en cinta. Y este chiste ya lo usamos pero... Sí, bueno dale, dale, dale que se acaba. Vamos Abraham, tú puedes. Pesas. Abraham, eso no es un cenicero acaso. El teléfono también cuenta con un plan de entrenamientos para que nos vaya indicando automáticamente qué ejercicio debemos hacer y durante cuánto tiempo. Como un entrenador personal en nuestra muñeca. En la memoria del reloj, sin necesidad de sincronizar con nuestro teléfono, podemos guardar los datos de los últimos 30 días. Por supuesto, si Abraham las hubiese configurado como se debe, el teléfono admite las funciones más básicas de un smartwatch. Vamos Abraham, no hay tiempo que perder, por favor, está por explotar todo, pongan bien el código, apúrate, por favor, por favor, sincroniza eso, vamos. Vamos ahora a probar el cambio de pulsera, muy cómodo, rápido y sencillo. El problema es que Abraham, en lugar de dedos, tiene un racimo de morcillas. Sí, rápido Abraham, vamos, que el tipo se acaba. No te quiero meter presión, pero vamos, nene, tampoco estás desarmando una bomba. Bien, hemos llegado. Hemos salvado el mundo. Ah, les muestro el manual, ¿no? Pero es el manual de inicio rápido ese. A ver, ¿me mostraste el otro manual? No, nos cumplimos con el objetivo, por favor, Abraham, muéstralo, muéstralo. Oh, no. No, nos cumplimos con el objetivo. No, nos cumplimos con el objetivo. Gracias.